¡Gracias! Como los gatos de Narrabal La luna en fuego y las tres marías Que me cantaban, no llores más El sueño grande y la casa chica Bramaba cerca el ferrocarril Grillos y sapos, lechuzas tuertas Fueron la orquesta que dirigí Cayeron lluvias de agua y de balas Salve la vida, aunque hubo un dios Sirve las letras y a mi guitarra El encordado se le enlutó Hoy canto algunas, cantando aquellas Canto por nadie, canto por vos Pistales mías del alma viva Fotografiando lo que yo soy Una canción de cuna transistores O el cloretaco y el londol Mitad speaker y mitad fantasma Una postal del alma era su voz Pero un sonido alucinatorio Mi dormitorio electrifico Mi dormitorio electrifico Bueno, yo soy nacida acá en Marcos Paz Bueno, en Morón, pero pertenecemos A Marcos Paz Y bueno, me crié acá en Marcos Paz Yo empecé en la escuela primaria Me encantaba todo lo que era lenguaje Y bueno, empecé a escribir cuentos En la escuela primaria ¿Te acordás más o menos qué edad tenía? Sí, estaría en séptimo grado más o menos ¿Y en qué se basaba eso? Bueno, siempre nos hacían la propuesta De hacer cuentos, poesía Sí, a mí me gustaba escribir, siempre escribí Y bueno, un día se dio la posibilidad De hacer un taller literario Con la señora Raquel Patalano En la Casa de la Cultura de Marcos Paz Y bueno, yo fui con ella Fui también, hice otro taller literario Con Corina Alegre Y bueno, y siempre estuve escribiendo ¿Qué te marcaron tanto Raquel como Corina? Y bueno, ellas nos ponían a veces pautas Pero era muy libre Lo que uno quería escribir sobre temas libres ¿Y cómo te largas a mostrar esos temas? Bueno, yo escribí un poema Para una persona que se fue Y bueno, Raquel me aconsejó Porque llegó a la Casa de la Cultura A una circular Donde Era un concurso Y bueno, nos dio a todos Y nadie quiso Yo fui la única Pues yo era la más chica en el taller Era toda gente mayor Y bueno, la gente Nos quisieron publicar Y bueno, yo publiqué Y saqué un primer premio Con esa Referente a las... Tengo más antologías Una en el Bauen Que también recibí una medalla En el... En el Café Montserrat También recibí una copa Después fuimos a hacer... Íbamos a la Escuela 14 A leerles cuentos a los nenes Y también nos dieron una estatua Bueno, este poema Está dedicado A un compañero de tango Que ya no está Se llama Néstor Bueno, llegaste a mi vida Con tus ojos tristes Tu sonrisa perdida Tu lento caminar Me enseñaste sobre la vida Con tu dulce voz Y tu mano extendida Me dijiste si quería ser Tu nietita querida Aquel día mi corazón Tembló de alegría Tristeza Hoy es la tarde más triste de mi vida Los he visto pasar Tras el cristal Él como si nada Con un gran porte de señor Ella como una gran dama Besándose los dos Sé que no tengo derecho A reclamar nada Pero pido piedad Por favor Aún sigo sosteniendo el recuerdo De un viejo y apasionado amor Tengo esta otra Que se llama Dulces Recuerdos También Tu porte de mi longuero Jamás se podrá olvidar Al igual que tu profunda mirada Y tu risa sin igual Allá en el cielo Los ángeles Te vestirán Con tus zapatos De negro charol El lengue del maestro Y tu traje favorito Con un rojo clavel En el ojal Con tu sombrero Sin perder tu porte No dejarás de conquistar Querido amigo Sé que hoy te fuiste de gira Tal vez en alguna estrella Junto al morocho del abasto Te bailarás siempre un tanguito Al ritmo del 2x4 Tengo más premios Bueno, de Editorial Durgen Tengo otro de Moreno Que eran cartas de nietos y abuelos Que el primer premio Lo ganó una señora Hilda Alavé De acá de Marcos Paz Y el segundo lo gané yo Y Ana Kigan el tercero Yo hice teatro desde los 8 años Con una señora que se llamaba Lolita Acá en Marcos Paz Que era en la época Que estaba Anselmo de Intendente La trajo de España Y bueno Hicimos un curso de teatro con ella Después con Carlos Rubino Hice teatro con Juan Carlos Torri Con... Con Pazano En Castelar Y después con Mónica Cabrera En Merlo Y ahora estoy haciendo teatro Con Fabio Ragones Y dos profesoras Que venían de Capital Vanessa Y Graciela Galeano Y Vanessa Yuzzi Como por ejemplo Juan Carlos Torri Era excelente La relación que teníamos nosotros Fuimos cuando cumplió los 80 años A su casa Nos invitó a todos Bueno Llevamos todos tortas Muy lindo La señora muy simpática También Alma Y bueno Y tenían para los nenes Alma Vélez Con Juan Carlos Torri Representamos La casa de Mujica Laine Bueno Con Pazano Con Pazano Hicimos una obra Que era O sea Una ¿Cómo se dice? Una creación colectiva Hicimos ahí En la biblioteca Alicia Moró De justo Aparte de enriquecernos espiritualmente Es una cosa Con maquinaria Hasta último modelo Y todo Nada improvisado Participé en otra película Que se llamaba Los milagres Retratos Retratos Que lo hicimos en la Colonia Gutiérrez Y nada Quedó en la nada La película Nunca se estrenó Quedó ahí el corto Bueno Raquel Catalán Es una experta Y bueno Fue quien Tal vez En Marcos Paz Armó un taller literario Y tuvo el apoyo Tanto del municipio Como de la Casa de la Cultura Juan Carlos Torri Un excelente maestro Quien También nos enseñó Muchas cosas Rabón Bueno Fabio también Es un excelente maestro Nos enseña Mucha técnica Y bueno Hacen los espectáculos Espectaculares Que son Nenas muy buenas Bueno Es una gran cocinera Y bueno Yo me llevo muy bien Con mi mamá Muy bien No 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 Gracias por ver el video. Como los gatos de Narrabal, la luna en fuego y las tres marías que me cantaban, no llores más, el sueño grande y la casa chica que bramaba cerca el ferrocarril. Grillos y zapos, lechuzas tuertas, fueron la orquesta que dirigí.